¿No grabas? Sí, 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 sí. ¿Estás grabando? ¿Grabas? Sí. Me va a caer el brazo. ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos a un vlog. Pero esta vez será un vlog un poco diferente. Hoy os voy a traer un setup. Un vídeo que hace bastante tiempo. Dios mío, que me canso. Que hace bastante tiempo que os debía y un tipo de vídeos que hace muchísimo tiempo que no traía aquí al canal. Creo que el último setup que hice fue en las Navidades de 2013. Hacía bastante tiempo. Y realmente han cambiado cosillas. Hemos cambiado cosas. Hemos estado haciendo algunos ligeros cambios. Cosas que mejoran un poco la calidad del canal. Cosas que hacen que sea todo más fácil y más ameno. Y como ya digo, hace muchísimo tiempo que os lo comenté. Sobre todo cuando el tema del cambio de PC. O sea que, lo dicho, voy a enseñaros un poco donde realizo todas mis tareas, por decirlo de alguna manera, aquí en el canal. O sea que sin más, voy a dar la vuelta a esto y vamos allá. Bueno, pues este es mi rinconcito. Tampoco es que sea nada espectacular. Me gusta que esté todo recogidito. La verdad es que soy un tío bastante rancio para esos temas. Me gusta tenerlo todo bastante controlado, organizado. No me gusta el desorden. Lo odio, lo odio. Es algo superior a mí. La verdad es que soy bastante enajenado. Y creo que es la forma de ser cada uno. Pero bueno, a mí me gusta que esté todo ordenadito, limpito y colocadito. Vale, vamos a empezar por lo, digamos, es un poco más llamativo. Este es el PC. Lo siento por la cámara, porque la cámara esta cámara es bastante chusquera. La verdad es que la compré hace cosa de un par de años. Y no le ha sacado demasiado uso, pero bueno, esperemos que se vea medianamente bien. Como ya digo, este PC hace poquito relativamente poco que lo adquirí. Voy a dejar en descripción con el enlace al unboxing y montaje en el que me ayudó el amigo serpiente. Dejaré también, trataré de dejar también las especificaciones técnicas en la caja de descripción. Así un poco por encima. La caja es una caja Corsair. Es un i7, 16 gigas de RAM. Una GTX 970. Así por encima. Vamos a ver. Tiene un disco duro de 2 TB y otro SSD de 500 GB. O sea que, bueno, la verdad es una maravilla. Estoy súper, 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 súper súper contento con él. Por ejemplo, ahora estoy grabando algo de Xbox 360 que ya sabéis que va a 720. Y estoy renderizando a 720 porque, oye, lo que es en Xbox pues si sale nativo a 720 lo dejo a 720, ¿sabéis? Tampoco me... No creo que sea necesario renderizarlo a 1080. Estoy renderizando vídeos de, por ejemplo, media hora a 720 qué sé yo en 14 minutos o algo así. Es una auténtica salvajada. Y los 1080 los de 1080 prácticamente va uno a uno. Si, por ejemplo, es un vídeo de 40 minutos pues me lo renderizan en 40 minutos. Es una auténtica pasada. Y esto hoy se nota una barbaridad comparado con el anterior que, bueno, el anterior ya tenía dos añitos y pico y estimará uno de estos montados a HP. Y aunque la verdad me dio un, vamos, un resultado realmente increíble es este que daba muy cortito ya para el canal. Bueno, pues ahí está el PC. Como ya digo voy a dejaros en descripción las especificaciones para todo el que esté interesado o le gusta el tema de la informática o tal, hardware y tal, pues ahí se lo voy a dejar. Vale. Continuando un poco con el tema de PC. ¿Dónde guardo? Absolutamente voy a encender la lucecita. Oh, qué lujería. Por favor, voy a apartar esto de aquí. ¿Dónde guardo todos los vídeos? Vale. Estos son dos discos duros. Este, si no me equivoco, es de un tera y este de dos teras. Absolutamente todos los vídeos, bueno, todos no, pero desde hace bastante tiempo todos los vídeos terminados están aquí. Los archivos normalmente, obviamente necesito los archivos para realizar un vídeo. Uno con el gameplay y otro con mi cámara que ya sabéis cuando yo lo hago todo en 2.0 o Canface o como queráis llamar. Entonces, eso ocupa mucho espacio. ¿Qué hago? Cuando renderizo el vídeo, cuando edito el vídeo lo termino, lo renderizo y dejo el archivo terminado y borro el otro. Entonces aquí tengo vídeos desde hace año y pico metidos, pero hay aquí tres teras completamente, prácticamente llenos. Uno, este de uno está lleno completamente, creo que nada, le queda nada y este le queda todavía como un tera o algo así. Pues aquí están estos dos discos duros que la verdad son tres teras, quitando los dos teras que tengo en el ordenador y el SD de 500 gigas. O sea que aquí, la verdad es que aquí vídeos para aburrir. Son vídeos que, series que ya están subidas, otras que no están subidas y que veréis próximamente. Pero bueno, aquí está todo guardadito. Muy bien, todo ahí, sí señor. La verdad se ocupa mucho espacio porque son de estos de sobremesa. Son discos duros bastante, que habéis comparado con mi mano, son bastante, bastante elegantes. Pero bueno, aquí están, ahí quedó mancha. Aquí están, trabajando fuertemente, sí señor, que es lo que tienen que hacer. Bueno, pues ahí está el canal, como quien dice, ahí está el canal y los cosas que veréis próximamente si os apetece. Bueno, ya que estamos aquí detrás, voy a enseñaros ahí eso que veis ahí. Esa es la capturadora del gato. Es absolutamente, vamos, la verdadera reina de la casa aquí porque es la que realmente realiza todo el trabajo, la capturadora del gato. Yo antes tenía, creo que la tengo, creo que la tengo ahí metida, la haupache. Bueno, me voy a enseñaros esto, aquí podéis flipar, aquí tengo mandos, aquí tengo los, los Triton, los AX180, que vamos, curré con ellos, pero la hostia, me dieron un resultado de la leche. Tengo mandos de QPS3 y ahí abajo, ahí la veis, ahí tengo la haupache HD, que, me dio un resultado también a la pobrecilla, trabajó durante un par de años a tope y la verdad estuvo, me dio un muy, muy buen resultado. Y muy contenta con ella. Pero bueno, como todo, oye, todo se estropea y todo se va gastando y la verdad, esta ocupa la, vamos, la cuarta parte y da mucha más calidad realmente que la haupache. Por un precio muy, muy ajustado y estoy contentísimo con esta capturadora. Acabo de adquirir, que todavía es una pena porque todavía no la tengo aquí, pero bueno, creo que me llegará esta semana. Acabo de adquirir la del gato, la 1080 60 frames, o sea que si va todo bien, próximos vídeos serán a 60 frames. Que me llegará en nada. La pedí, estoy grabando este domingo, la pedí el viernes, no sé si me llegaría el lunes, no, el martes o el miércoles, o sea que lo he dicho. Es una capturadora, vamos, para mí la mejor que hay sin discusión. Muy, muy bien, pequeñita, es vamos, entra en la palma de una mano y vamos, da un resultado de calidad de la leche. Muy, muy contento con la captura del gato. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, ya que estamos aquí, voy a enseñaros el micrófono. El micrófono es este, es el, es el Yeti, de Blue. La verdad es que, es que es un gran resultado de la leche. Me parece un pedazo de, me parece un pedazo de micrófono. Bueno, ahí lo tengo con, bueno, para que veáis un poco. Ahí lo tengo con la, con la pantalla para, para proteger el tal, de los soplidos y demás, con el protector. Este me lo regaló Gema. Yo antes utilizaba para grabar, utilizaba para grabar los cascos, los, 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 los tritos, los AX 180, hombre, y el salto de calidad. Fue realmente, vamos, impresionante. Realmente insuperable. Es un micro que, vamos, ha un resultado realmente muy, 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 muy bueno. Ahora bajó bastante de precio, pero bueno, como ya digo, me lo regaló mi queridísima novia Gema. No sé a cuánto estará ahora, pero me parece que está sobre unos, noventa y pico, cien euros. Y ya os digo que la verdad merece muchísimo la pena. Lo usa muchísima, muchísima gente. También está por ahí el, 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 creo que era el, el bola de nieve, el Snowball, que también creo que lo usa bastante gente. Pero bueno, este no puedo deciros porque yo no lo usé. Me lo pensé en comprarlo, pero luego al final, como ya digo, hombre, regaló Gema este, y estoy súper contento. Me parece un señor micrófono y da unos, vamos, como digo, buena calidad de la leche. Y luego tengo aquí está este, este antipop, que creo que tiene Yeti uno, creo que tiene Blue, uno para este tipo de, de modelos exactamente, uno así muy bonito, así también plateado y tal. Pero bueno, yo en el momento que me lo regalaron, pues me compré este, lo compré en Amazon, el micrófono y creo que vale como que es un ratillo, 10 o 12 euros, pero vamos, es lo que es, sabéis, es un poco de espuma, un aro enganchado ahí, para que cuando hables cerca del micrófono, pues no des esos, esos golpes, con, golpes, esos golpes, el micrófono con, con esos golpes de aire, o de, de esos golpes de voz, que al final lo que hacen es reverberar en el micrófono, y resultar bastante, bastante molestos. Pero como ya digo, creo que, que Blue tiene una pantalla muy, muy bonita, así con la forma del micro, así como un poco redondeada, plateada, siguiendo con la línea de este, de este micrófono, que, oye, bueno, si queréis comprarlo, pues genial, seguramente incluso, queda muy bonito y tal, pero bueno, esta de 10 euros, da el mismo resultado, sin tener ningún tipo de problema, o mejor, bueno, si a lo mejor es un poco más, más aparatosa, la otra es más pequeñita, más amoldada, así un poco redondeada, y queda seguramente mucho más chulo. Bueno, pues ahí está, el, el Yeti de Blue. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, vamos a enseñaros, este es el ratón, voy a quitar la luz, que se ve así un poco tal, es el Logitech G502, la verdad es que es una pasada, me encanta, me encanta, va muy, muy, muy bien, me gusta muchísimo el peso, aunque bueno, puedes cambiarle, trae unas pequeñas pesas, y puedes regular tú el peso, para, para que se adecue más, obviamente, al usuario, me parece una pasada, está muy, muy bien determinado, me encanta el tema, a ver, que no sea, esta especie de patilla que trae aquí, para poner el dedo, se desliza, que es una gozada, el peso me parece genial, se nota el cable, que está, es un ratón de calidad, sabéis, y se nota, y se nota, nada más cogerlo, se nota que es un, que está muy bien hecho, que está muy diseñado, muy bien diseñado, y es una gozada, yo la verdad, hace poquito que lo tengo, y estoy súper contento, con este Logitech G502, vale, siguiente, por ejemplo, la webcam, vamos a poner aquí, vale, la webcam, es una Logitech C920, antes tenía el modelo C615, y este modelo es una pasada, la verdad, yo grabo a 1080, perdón, a 720, a 1080 se ve realmente increíble, pero el único fallo que le veo, es que, cuando grabas a 1080, la grabación, tiene un, graba muy ampliamente, demasiado, para mi gusto, entonces, no puedes acercarla demasiado, entonces, yo tengo que grabar a 720, que te da un plano más corto, los planos que hace desde 1080, son muy, muy, muy grandes, y prácticamente, te coge una habitación entera, entonces, para mi, por eso no grabo a 1080, porque para mi, personalmente, me gusta hacer unos planitos, un poco más cercanos, y no me vale, para lo que yo busco a 1080, pero a 720, es una auténtica pasada, da una calidad de la leche, puedes grabar a 480, 720, y 1080, y como digo, muy bien de calidad precio, creo que fueron solo unos, creo que eso vale, unos 70 euros, o algo así, está muy, muy bien, y creo que ahora, mira, desde hoy, es la mejor webcam que tiene Logitech, con mucho, la C600, que era el modelo que tenía anteriormente, me lo ha regalado Jaima también, que la pobre mujer, se ha gastado los 2 dólares en mí, y estuve encantadísimo con ella, esos dos años y pico que la usé, ni un solo problema, trae un programa de grabación, que es muy, muy bueno, te permite grabar audio y vídeo, desde el mismo, desde el mismo programa, con una sencilla, realmente brutal, calidad, o sea que, personalmente, creo que en webcams, Logitech es una marca, realmente, realmente buena, todo en general, pero Logitech, por la experiencia que tuve, en webcam, es auténtica, pasa. Bueno, vale, la pantalla, que realmente no es un monitor de PC, es una televisión, es una LG, ahora mismo no es el modelo, esta lo compré cuando, cambié, me compré el PC antiguo, o sea que esta debe tener como unos, dos años, dos años y pico, súper contento con ella, la verdad, es un poco armatroste, porque bueno, ahora, es un poco gordita, tampoco es que sea la locura, pero bueno, ocupa, un pelín, pelín, pero bueno, yo como prácticamente grabo, grabo en consola, absolutamente, casi exclusivamente grabo en consola, pues la verdad, me viene muy bien, porque simplemente, bueno, utilizo el mando y ya está, cambio de canal, y se ve de lujo, para la distancia a la que yo juego, que juego desde aquí, pues la verdad, se ve muy muy bien, y estoy muy contento con ella, estuve, cuando me compré el nuevo PC, estuve prácticamente, al borde de comprarme un monitor, pero es que la verdad, tengo muy poquillo sitio, voy a cambiar, hacer una pequeña reforma, bueno, reforma, entre comillas, tengo que, voy a comprar como una especie de soporte y tal, para colocar las consolas, pero bueno, ya os lo explico ahora, porque no tengo sitio, como veis, está todo absolutamente, absolutamente, absolutamente copado, no hay con las consolas y tal, y me comen muchísimo sitio, si consigo hacer esa ñapa que quiero hacer, donde van las consolas, quiero poner un monitor, o bueno, al revés, la pantalla de televisión a la derecha, y un monitor a la izquierda, para no andar haciendo ningún cambio, ni ninguna historia, pero bueno, de momento, a día de hoy, súper contento, sin ningún tipo de problema con este modelo, que exactamente, no sé qué modelo de televisión es, sé que es el EG, pero no sé deciros el modelo exacto, pero bueno, a día de hoy, súper, 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 súper contento con él, muy buen resultado, muy buena compra, y feo de aquel día, vale, bueno, esto que veis aquí, esto que veis aquí, es un reloj, que en realidad no marca ni la hora bien, simplemente lo uso para, para no pasarme de pesado, los capítulos de los displays, y para controlar un poquito el tiempo, ahora mismo tengo aquí, bueno, tengo las dos consolas de Xbox, estoy grabando una cosilla, un nuevo display, que veréis dentro de poco, bueno, dentro de poco, sí, bueno, dentro de poco, en el canal, estoy grabando una serie en Xbox 360, el cable, es el cable de, el cable con, el, perdón, el mando, es el mando con cable, porque tengo dos, un par de mandos, de batería, pero tengo las baterías, tengo otras baterías quemadas, absolutamente quemadas, y me duran media hora, entonces ya antes de comprar ninguna batería, entonces utilicé ya directamente el, el mando con cable, que en realidad, era un scuff, ahí lo veis, era un scuff, que le quité yo los tornillos, y bueno, lo desarmé un poco en scuff, y ahora ya es semi scuff, la verdad, porque antes no, bueno, desde que dejé a jugar, tanto shooter y tal, pues ahora mismo, básicamente no tenía ninguna utilidad, y me daba pena, estaba nuevo completamente, entonces lo que hice fue desmontarlo, como ya digo, le quité los, los tornillos de los, de los gatillos y demás, y ahora se puede usar completamente, como, como un mando normal, y es lo que hago, esta Xbox, pues es la Xbox, que compré hace, uff, en verano de 2011, recuerdo que la compré cuando me vine a vivir aquí, después de dejar, mi entero en casa, y la pobrecilla, vamos, es que es más, la debí comprar de, la que salió, es cierto, la Xbox World 3, pudo que ser en el 2011, sí, en el 2011 exactamente la compré, y ni un problema, a día de hoy, está aguantando como una campeona, ya le cuesta un pelín, no leer los juegos y eso, porque los lee de lujo, sin ningún tipo de problema, los lee perfectamente, pero temas de, de cargar el perfil, y cosillas así, notas que va la pobrecilla, un poquillo ahí y tal, pero bueno, aguanta, aguanta como una campeona, y vamos, la amo muchísimo, voy a quitar esto, vale, bueno, este es, la Xbox, ando con la lucecita, molestando mucho, la Xbox One, es el modelo que, bueno, ahí lo veis en el mando, día 1, 2013, es la que salió, es la compra de salida, recordáis que la compré el mismo día que salió, si no me recuerdo ahora, está a punto de hacer un añito ya, la compré en el 22, pudo ser de noviembre, que fue cuando, cuando salió aquí en, en Europa, y lo he dicho, muy contento, muy contento con, con, con la Xbox One, la verdad es que, yo ahora mismo dispongo de la PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, y la GameCube, que la tengo, la tengo que guardar, que me la regaló a Gemma también, joder, la verdad es que el pobre Gemma me regaló de todo, no sé, es que se merece, se merece el cielo, solo aguantarme también, y, no juego, a ver, no tengo, para aclarar esto, no tengo ningún problema de jugar ninguna, verás, tal, juego PS3, PS4, PC, donde sea, sin ningún problema, yo sabéis que a mí me da bastante igual todo esto, a mí lo que me importa es pasármelo bien, no me da igual la plataforma que sea, pero cierto es, que todos tenemos sus predilecciones, y a mí me gusta más jugar en Xbox, desde que me adquirí la Xbox 360, la verdad es que se convirtió en mi plataforma de juego preferida, no solo por el mando, sino por el, por cómo está preparado, como plataforma, no sé, me siento muchísimo más cómodo jugando en Xbox, pero, obviamente, vamos, no tengo ningún problema en jugar en PS3, PS4, ya veis que absolutamente, prácticamente todos los exclusivos de PS4, y los que vendrán, estarán aquí en el canal, The Order, ya sabéis, cosillas así, pues estarán aquí en el canal sin ninguna duda, bueno, pues ahora mismo eso, porque estaba grabando, estaba grabando, eh, Lords of the Fallen, que espero subirlo prontito al canal, está, bueno, está grabando, hace ya una semanilla o así que lo terminé, Lords of the Fallen, y, eh, no os lo digo, jajaja, vale, pues, ah, por cierto, esta es la silla, esta es la silla, no sé si se verá, sí, se ve un poco tal, no es ninguna de estas de gamer, ni mucho menos, es básicamente una silla, creo que me la compré en Ikea, no sé si es exactamente el modelo, pero os puedo decir que es una auténtica pasada, va de lujo esta, esta silla, por un precio, no me acuerdo de que valía, no sé, son unos 180 euros o así y tal, pero es que es una pasada de silla, súper recomendable, en serio, eh, súper cómoda, súper, súper cómoda, y eso sí, no es una silla gamer, pero bueno, es lo que hay, de Ikea, y, eh, así básicamente, creo que solo nos quedan los cascos, estos cascos, los que yo utilizo, son los Astro A50, son el modelo, a ver, que sea un poco luz, porque estoy aquí dando yo más luz, más sombra que otra cosa, vale, son los modelos de Astro A50, me los compré hace como, no sé exactamente, año y medio, dos años, puede ser, sí, por ahí más o menos, eh, me parecen unos cascos geniales, la verdad es que son unos cascos caros, son unos cascos muy caros, creo que me valieron 300 euros, hace como año y pico, son una pasada, son 5.1, inalámbricos, y, yo creo que, ahora, puede que haya, tranquilamente, cascos, mejores en el mercado, y también, bastante más baratos, bastante más asequibles, y que, den 7.1, y tal, pero, realmente me parecen geniales, están como el primer día, ni un solo problema, la batería dura, una auténtica burrada, aunque me veáis caros, dos por tres por el cable, en serio, te puedes tirar jugando, qué sé yo, 10 o 12 horas del tirón, en serio, la batería es una pasada, lo que dura, el modelo, son ergonómicos a tope, la verdad, súper acolchados, se acoplan a uno, realmente increíble, el diseño es una pasada, lo único que tienen un poco, meh, es el micro, la verdad que el micro, deja bastante que desear, el sonido, yo intenté grabar alguna vez, grabar con este micrófono, y el micrófono, es una chusta, la verdad es que, muy mala calidad, se oía el sonido, tenía altibajos, en el audio, no corresponde en absoluto, con lo bien que está hecho, el resto de los cascos, y es una auténtica pena, porque me parecen unos cascazos, de la leche, y este es el mixan, que es aquí, desde donde se controla, lo controlamos desde aquí, por el tema inalámbrico y tal, y esto es para apagarlo y encenderlo, y esto nos da el 5.1 o el estéreo, lo tenemos así, está en estéreo, y lo ponemos así, está en 5.1, obviamente, pero este tiene que estar nativo, es decir, el juego tiene que venir en ese formato, y vale, el teclado, el teclado, es el teclado que me traía el anterior ordenador, ya os lo digo, es un HP, porque sinceramente, yo no juego, juego muy poco en PC, y lo que puedo jugar, lo juego con mando, o sea que, para lo que yo uso realmente, el teclado a día de hoy, no veo necesario en absoluto, comprarme un teclado, de estos gaming, o un poco más preparado, o a lo mejor más adelante, pues quién sabe, pues a lo mejor me compraré uno, pero ahora mismo, para mí personalmente, es un gasto completamente innecesario, y sigo con el teclado, que tenía desde hace, desde que compré el anterior ordenador PC, o sea que, bueno, más o menos, yo creo que esto ya está, aquí es, aquí creo que he estado dando más sombra, que otra cosa, sinceramente, esto es básicamente, donde yo realizo mis vídeos, donde hago mis historias, donde me monto mis películas, y espero que os haya gustado, de verdad, es algo que como ya digo, lo hago porque os lo debía, había dicho hace unas semanillas, que tenía pensado hacer este nuevo setup, es algo que, como ya digo, os debía hasta hace tiempo, y sabéis que no me gusta leer nada, si lo digo, te lo hago, porque eso es muy importante, hacer lo que dices, eso es muy, muy importante, y lo dicho, aquí se termina el vídeo, un placer enorme, enseñaros un poquillo aquí, donde paso las tardes, donde paso los días, aquí pasándolo bien, disfrutando, compartiéndolo con vosotros, aquí es donde, donde paso prácticamente, mi día sentado, no siempre aquí, obviamente, que yo también hago más otras cosillas, pero bueno, vosotros me entendéis, si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda, si queréis comentar lo que queráis, ya sabéis, la caja de comentarios está para eso, ya sabéis que a mí me gusta mucho leerlos, me gusta mucho responderos, me gusta mucho tener ese feedback tan bueno que hay en el canal, cosa que por lo cual, os doy muchísimas gracias, y también os doy las gracias, obviamente, por ver este vídeo, por gastar un poquillo de vuestro tiempo, muchísimas gracias, espero que os haya gustado, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, como ya digo, dejar en comentarios lo que queráis, y nos vemos en próximos vídeos, saludos para todos, paz, cuidaos.